justamente ese consenso o esa estructura, pero también, o sea, son palabras que quedan muy... Pero hay una definición bien importante ahí, básica. Entre otras cosas, en realidad es un estado de consenso. Un estado de consenso. Es decir, la realidad no existe fuera de aquello que consensuamos respecto a ello. Una cosa existe en el consenso que tenemos de esa cosa. Si el consenso cambia, esa cosa ya no existe, existe en otras cosas. A lo mejor ha comparecido, pero ya no es esa cosa. Porque aquello que vemos como un objeto en el espacio y en el tiempo, no es más que el resultado de un consenso. Nos ponemos de acuerdo para ver eso. De hecho, más que eso, estamos viendo la utilidad que tiene eso para nosotros. La importancia que tiene, la más importancia. Lo menos más que utilidad práctica. Si no tiene utilidad, entonces ya no es importante. No importa que para otras especies, entonces sea sumamente importante. Eso no importa. No importa su realidad intrínseca, sino la realidad del consenso que le damos. Las cosas pueden llegar a ser tan poco importantes que simplemente desaparecen. ¿Ves? Por ejemplo, para nosotros que estamos inmersos en una sopa de aire, el aire por ordinario no existe. Ahora no está circulando, no lo tenemos en cuenta hasta que lo mencionamos. Sin embargo, el aire se puede hasta pesar, ejerce una presión, existe, sin duda. Luego, entre otras cosas, la realidad es producto del consenso. La cuestión es, si desaparece el consenso, ¿se mantiene algo real? ¿Qué queda? No tiene nada que ver con el estado de conciencia, con el ser consciente. El consenso es determinado por el estado de la conciencia. Hay un consenso habitual en que todos caemos, porque fuimos educados a caer en ese estado de consenso. Y como el pez en el agua, creemos que ese es el único consenso que existe. Pero cuando hacemos consensos especiales, los cuales posibles, nos damos cuenta de que hay otros niveles de consenso. Niveles más refinados. Un consenso no es más que un uso de lenguaje o de símbolo para asignarle significados a las cosas. Hay una pregunta que hacen todas las personas que tienen una visión científica de la realidad. Dicen, bueno, ok, podemos llegar a un consenso, pero la realidad tiene leyes físicas. Sí. Estas leyes físicas no pueden ser alteradas en un estado habitual. Eso es lo que pensaban los científicos de los siglos XV al XVI. Ya en el XVII empezaron a sospechar que no era tan así. En el XVIII lo demostraron a comprobar que la materia ni se crea ni se destruye. Entonces, a ver, ¿a qué le llamamos leyes realmente? Porque en el fondo de todo hay un sustrato único. Ese sustrato único obedece leyes. Esas leyes son independientes de su propia naturaleza. Alguien las puso ahí. O bien son efectos estadísticos, no de lo que hay ahí, sino de nuestra forma de percibirlo. Bueno, es decir, si contra una presencia constante de energía, nosotros oponemos una determinada estructura perceptual, es obvio que vamos a ver ciertas pautas, ciertas recurrencias, que van a reflejar no la naturaleza de la energía, sino la naturaleza de qué? Y también nos preguntan si a los niños hay forma de inculcarles este sueño. Mauricio, siendo maestro, si conoces alguna forma de estimular también esta aculturización del mundo mítico. Fíjate que justamente estamos haciendo cambios de planes de estudios en la escuela, en la escuela nacional de las plásticas. Y algo que se está tendiendo a hacer, es una escuela que enseña diseño y enseña artes. Y obviamente siempre están separadas, ¿no? Los artistas piensan que ellos ven la concepción de la imagen y del arte liberador. En cambio el diseño siempre se ve al servicio de... Entonces siempre están en choque porque piensan los que son los que están al servicio del sistema, lo hacen funcionar, y los otros son los que están siendo liberados. Pero ahora que están haciendo los cambios de planes de estudio, nos damos cuenta que todo el mundo busca un pensamiento ligado a lo científico, ligado a lo racional, ligado a las estructuras mentales. Y uno piensa, bueno, está muy bien eso, porque finalmente eso conduce a la filosofía, conduce al replantamiento de quién es uno y qué está haciendo en la sociedad. Pero no se están preguntando qué se hace para desarrollar la sensibilidad. La sensibilidad creo que aquí es el punto fundamental. Seguramente amestramos a los niños para responder a los estímulos y los requerimientos sociales. Pero pocas veces les decimos, ¿qué te pasó? Tú me empecé a decir, ¿qué soñaste? ¿Y por qué no le dices esto? ¿O por qué no haces esto? ¿O por qué no te dejan lo que tú hacías? O sea, pocas veces más que atender a lo que dicen y contribuir a que pierdan ese miedo, a ampliar su sensibilidad, lo que hacemos es cerrarle las puertas a la sensibilidad. Dicimos, no, 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 lo que tú soñaste no existe, lo que tú estás sintiendo no existe. Entonces llega un momento en que uno duda de lo que uno siente. Y entonces vienen respuestas automáticas. Cuando uno siente la necesidad de liberar, de salirse, de dejar de pensar, el dejar de pensar es una palabra prohibida en una sociedad como esta. Porque tú le dices, ¿qué piensas esto? No, pues es que no he pensado, entonces no sabes, eres un ignorante. El hecho de decir dejar de pensar tiene el sentido todo lo contrario. Cuando uno deja de pensar, deja de atender a una parte del cerebro que está funcionando en el espectro lógico. Pero todo el 90% del cerebro, cuando uno deja de pensar, se pone activo. Es una catapulta de lo que decía Franco. Cuando uno está viendo un punto, nada más ve ese punto. Pero cuando atiendes al total, nos cambian las cosas. Hay la introducción al Tao Te Ching, el libro de Tao Te Ching. Dice, el presidente del libro, imagínense todos ustedes que siempre salimos a la misma hora en la mañana a trabajar. ¿Cuál es nuestra percepción de la realidad? La misma todos los días. Nos lavamos, desayunamos, nos lavamos la boca, nos peinamos, salimos. Y regularmente, como vivimos con los mismos vecinos en el mismo lugar y todos tenemos las mismas actitudes, las mismas necesidades, salimos prácticamente con la misma gente, tomamos prácticamente el mismo autobús, porque también tienen sus rutas y tienen sus horarios. Entonces, ahí llega el mismo autobús, la misma parada, el metro. ¿Cuál es nuestra percepción de la realidad de ahí? Bueno, pues nuestra percepción de la realidad es, yo en torno a todos los demás, y mi realidad es, estamos próximos a 30 centímetros, 40 centímetros, 80 centímetros, se llama Juan, Pedro, y mi concepción es la misma y no va a cambiar para nada, no tiene por qué cambiar. Pero ¿qué pasa cuando un día se te hace tarde? Cuando se me hace tarde, los ves por la espalda, tu visión es periférica, los ves ampliamente, ves cómo se relacionan, qué son las cosas que les importan, qué atienden, qué se fijan, cuáles son sus debilidades, quién se aprovecha de los demás, más que eso que no ves cuando estás en medio de ellos. O al revés, llega antes y los ves llegar. Dice, en cualquiera de los dos casos, tú tienes una visión potencial más amplia que la de ellos. Dice, bueno, pues eso mismo llevó a la mente. Y esa concepción de la mente cambia la realidad. Entonces, dejar de pensar como siempre hemos pensado, o detenerlo, o desarrollarlo más rápido, va a generar que tu concepción y tu pensamiento va a ser diferente. Eso hacemos con los niños. Permitirles que vayan más de todo más rápido. Alentarlos. No amaestrarlos y decirles que tu concepción de la realidad tiene que ser necesariamente la de ellos. Ya para terminar, decir, su granja, su granja, no quieras que tus hijos sean como tú. Al contrario, tú sea como tus hijos. Porque los niños son como, tú eres el arco y ellos son las flechas. Tú sirves para que ellos salgan, no para que se queden ahí. Entonces, el mundo no va al revés, o sea, el tiempo no va al revés. Luego, los niños tienen que ser como los que fueron antes. Los de antes tienen que recurrir como el tiempo es lineal y tienen que ser como para adelante. Yo se paría algo a lo que me dices. La sociedad, nuestra sociedad, moderna, no solo te prohíbe no pensar, sino también te prohíbe pensar. Una manera de cultivar la sensibilidad llevando el pensamiento hasta sus extremos. Cuando eres rigurosamente impecable e implacable al pensar y por lo tanto al evaluar, comparar, razonar, empiezas a descubrir los agujeros del proceso que mantiene la realidad. Los agujeros del consenso cotidiano. Así que hay dos cosas que podemos hacer. Por un lado, parar la mente que no es dejar de pensar en sí, sino dejar de ser interpretaciones compulsivas. Y por el otro lado, bueno, ser impecablemente racionales y llevar esas interpretaciones hasta su extremo. Ya la semana pasada les puse un ejemplo de racionalidad al extremo. Tenemos una proposición científica que dice que todo enunciado científico se debe demostrar. Y si no se puede demostrar, entonces se queda como hipótesis. Pero nadie podrá, por la propia naturaleza, de modo como percibimos el mundo, demostrar jamás la existencia de la materia. Lo más que se puede demostrar es la reacción de nuestra percepción, sea individual o colectiva, a determinados estímulos. Pero cuando la ciencia habla de materia, está echando mano a una superstición. Si fuera estrictamente racional en ese punto, usaría un número, una X, lo que tú quieras. Pero no una palabra que sugestiona a los demás, va a creer que realmente hay algo más allá llamado materia. Y empiezas creyendo esa tontería, vas a creer que también hay alguien más allá que creó la materia. Y por ese camino vas a estar arrastrando un saco de leyes, tabúes y normas en tu vida que claro que te van a impedir moverte. Así de simple. Vas a estar tratando de repetir lo que otros hicieron y de conservar. ¿De conservar qué? El consenso cotidiano, no de crear un nuevo consenso. Para entrar a nuevos aspectos del consenso uno tiene que osar. Por eso, osar o atreverse es la palabra mágica de los buscadores de conciencia. Lo primero es atreverse. Es decir, la base del desarrollo de la conciencia no es la paz, no es esto, es el valor. Si no hay valor, no hay nada más. Cuando tienes valor, entonces tú vas a agredir el consenso cotidiano. Vas a desestabilizar. Vas a introducir variables. Vas a convertirlo en un laboratorio. Y vas a ver tus reacciones a esas variables. Y puede que descubras cosas. Entonces si no lo haces y si no te atreves a hacerlo nunca vas a descubrir cosas. Así de simple. Así que hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de sugestiones que viene del consenso cotidiano respecto a vas a la guardia, tranquilízate todo el paz, estos hermanitos. Eso es falso. Esa es la prédica del demonio. Es lo que quiere el demonio que sea una oveja en un corral. Carmo. Lo que decía Jesús, ¿no? No te vas a dar una presión. Sí. Yo no vine a tener la paz. No, paz, no paz. Sino espada. Y una espada de dos filos. De dos filos. De ambas partes. Eso se llama aquí en Anáhuac Neko Yaot o Tezcatlipoca. Es decir, filos por los dos lados. No se trata de una actitud agresiva hacia el mundo. Sino una actitud de guerra en Florida. Guerra en Florida significa una guerra con todo. incluyendo al yo en ese todo. El yo no es más que un objeto en el inventario del tonal o en el inventario de las cosas cotidianas. El yo es terriblemente cotidiano. Lo que pasa es que esa cotidianidad se convierte en el centro de nuestra vida durante la mayor parte del tiempo. Hay ejercicios para salir de eso. Dan miedo, ¿eh? Dan miedo. Si sacas al yo del medio, estás sacando a Dios del medio. Eso se los quiero decir ya. Y estás sacando también ese bastón psicológico, esa excusa a la que llamamos Satán. Porque entonces, si sacas al yo del medio, vas a saber que todo lo que haces es deliberación tuya. Que no hay ningún pretexto para actuar de forma incorrecta. Desde un punto de vista chamánico, desde un punto de vista de un buscador de conciencia, lo incorrecto es aquello que atenta contra la energía. ¿Vale? Entonces, volvemos a esta cuestión. A esta cuestión. Fíjate que según cómo definamos el concepto de realidad, así es como vamos a movernos por la vida. Si definimos que hay dos, cosas reales y cosas irreales, bueno, vamos a estar siempre moviéndonos en un sentido y en contra de otro. ¿Ves? Vamos a estar desplazándonos del centro en cierta dirección. Y es muy fácil poner una aduana en esa dirección y cobrarte impuestos. Y es lo que hacen las ideologías. Cualquier sistema de interpretación del mundo que elabore dogmas, que elabore doctrinas, que elabore definiciones, está poniéndote una aduana y esa aduana te está cobrando. Cada vez que pasa por ahí tú le dejas tu obro. Puede que seas chiquito, no te das cuenta al principio, pero después de 40 años, hombre, tiene una vida bien rígida. Porque si no pasa por ahí no te sientes yo. Y eso pasa con cualquier sistema. Y como dice Castaneda, incluso en el agualismo, una vez que adquiere ese sufijo ismo, se transforma en una mafia cultural. Uno tiene que tener mucho cuidado. Muy interesante. Nos hacen comentarios también en relación a que el ensueño, una palabra en la que es trascendente, es la voluntad también para ejercer, para actuar. Y que también mediante un diario de sueños es posible hacer este cultivo a manera de también una recapitulación como veíamos nada más de las experiencias de vigilia.